Este es uno de los actos que a lo largo del año se hacen, de los cuales yo me siento más orgulloso, por varias circunstancias. Primero porque reconocemos el esfuerzo, el trabajo de los niños y las niñas y también de los padres y las madres, incluso de los abuelos. Yo soy padre y yo sé lo que es tener dos hijos, uno de 10 y otro de 15 años, estudiando, y muchas veces el esfuerzo que por parte de los padres también tenemos que hacer para concienciarlo de cuál es su obligación, de las horas que tienen que estar, de que tienen que estar educados en ese sentido también. Y para ello yo siempre necesito la ayuda de mis padres, porque evidentemente algunos abuelos que veo por aquí también tienen que ayudar a su hijo y a su hija, porque como no podía ser de otra manera, son también parte de ese éxito y de ese mérito que se tiene a la hora de sacar los mejores expedientes académicos de este año. Por lo tanto, os podéis sentir orgullosos los niños, las niñas y las familias de que vuestro hijo y vuestra hija sean reconocidos de esa manera. Simplemente el reconocimiento ya es un hecho para que nos sintamos orgullosos, pero además nosotros lo queremos premiar de alguna manera con dinero. Pero, y esta es otra de las cosas que también me satisface cuando tenemos un acto de este tipo, lo hacemos con moneda local. Sabéis que desde hace un par de años o tres se nos ocurrió que todo el dinero que el ayuntamiento daba, pues en premio, en reconocimiento, incluso en alguna ayuda, la ayuda a la natalidad también la pagamos con moneda local, se hiciera con ese billete marmolejeño que se puede consumir prácticamente en el 100% de los establecimientos de la localidad, prácticamente todo, y que al final pues el objetivo era que el dinero que pudiéramos dar se quedara aquí y revirtiera en la localidad. Ese dinero que vaya a recibir hoy, vaya a ir a cualquier sitio, lo vaya a usar como una moneda normal y corriente, como el euro, va a llegar a la factura del ayuntamiento y esa es la primera que se paga. Nosotros tardamos muy poquito, afortunadamente, ya en pagar las facturas, pero se le da prioridad a la moneda local para incentivar que los comerciantes, los empresarios y las empresarias de la localidad admitan esa moneda y la vean como un recurso. ¿Cuánto dinero a lo largo del año solemos poner encima de la mesa con este tipo de cuestiones? Con vuestros reconocimientos, con las ferias, con los carnavales, con los concursos, con concursos de pintura, con la ayuda a la natalidad, pues en torno a 40.000 euros. 40.000 euros que antes se daban en moneda, en metálico, en moneda de curso legal, digamos, y se podía ir fuera y en esta ocasión se queda dentro. Fomentamos también, de esa manera, el comercio, fomentamos también el consumo en la localidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, doblemente orgulloso de ese esfuerzo que habéis hecho vosotros y vosotras y de que al final sea la moneda local la que sirva para premiar. La trayectoria de cualquier pueblo, al final, independientemente de quien esté gobernando, tiene mucho que ver en su desarrollo la gente que a lo largo de la historia pasa. Quiero decir con esto que precisamente vosotros y vosotras que estáis aquí, me refiero a los premiados, a los galardonados, a los reconocidos, soy el futuro de Marmolejo en el aspecto de esa capacidad de trabajo que habéis demostrado estudiando, evidentemente la vais a tener a lo largo de vuestra vida también, porque quien es buen estudiante, pues esa costumbre y esa cultura, pues la sigue manteniendo a lo largo de su vida. No quiere decir que los que hayamos sido peores estudiantes no seamos también capaces de muchas cosas, ¿no? No es que fuera malo, pero nunca me han reconocido el esfuerzo como a vosotros, porque vosotros lo habéis hecho muchísimo mejor que yo. Pero es verdad que no solamente esto depende de lo que hagamos uno u otro, sino de la gente que hay en el municipio, que es donde quiero llegar. No se trata de lo que en un momento dado un alcalde o una alcaldesa o un político o una política pueda ser, sino de la gente que hay en el municipio. Y si con esto nosotros evidenciamos que hay mucha gente muy buena, muy capaz en Marmolejo, yo creo que estamos dando un reconocimiento ahora en el presente a vuestro trabajo, pero también incentivando y que sirva como acicate para vuestro trabajo en el futuro. A las familias enhorabuena, a vosotros y a vosotras también enhorabuena por vuestro trabajo, que sigáis así, y yo creo que hay gente que hasta repite de un año para otro, si no me equivoco. Familias, que repiten. O sea, que eso es mucho mejor, ¿no? Eso es ya... Algunos van a ser el doblete. Por lo tanto, enhorabuena. Podéis sentir orgullosos de vuestro hijo o de vuestra hija, porque el que sean los mejores pedientes académicos de todo un año, eso demuestra que ellos lo han hecho muy bien, evidentemente, pero a vosotros también lo habéis hecho muy bien, y por eso este reconocimiento es para todos vosotros también. Muchísimas gracias. Aplausos Los vamos, los vamos llamando... Ya sé yo de azafata. Juan Carlos Ruiz Favero, el ciclo de primaria. Seguimos con Ana María González Díaz, también de primaria. Aplausos Aplausos Secundaria, Luis Barragán Barragán Aplausos Pasamos a la ESO, María del Pilar Aguayo González Aplausos Pasamos a la ESO, María Casado Perales Aplausos 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 El segundo expediente académico de un bachillerato es Nurdín Bouchira Aplausos 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 Aplausos